Al menos ocho estaciones de radio han cerrado en el último año, unos 100 periódicos han dejado de circular por falta de papel en una década y decenas de portales en internet son bloqueados constantemente, según el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. La ONG reportó al menos 370 violaciones a la libertad de prensa en medio de la pandemia, muchas de ellas perpetradas por cuerpos de seguridad del Estado. La confiscación de sus instrumentos de trabajo, les borran la información que pueden grabar y restricciones que estamos viendo también con mucha preocupación en zonas de conflicto como la frontera. El uso de tribunales para frenar el periodismo independiente es otra de las denuncias que eleva la prensa. En 2018, el equipo del portal Armando Info salió del país tras haber sido demandado por presunta difamación e injuria tras revelar corrupción en un programa de venta de alimentos a bajos precios coordinado por el gobierno de Nicolás Maduro. Porque la justicia venezolana nos había prohibido seguir dando a conocer, seguir publicando trabajos al respecto y era una suerte de censura sofisticada. Para el periodista Josep Polizuc, esa censura sofisticada de la que habla fue acompañada también por hostigamiento. Hubo un temor, por supuesto, de la integridad y de la cárcel, por supuesto. El caso fue increyendo. Hubo amenazas desde el primer día que publicamos la primera nota sobre el tema en la que varias cuentas de Twitter no solo nos amenazaron, sino que publicaron nuestros números de cédula y la dirección de nuestros domicilios. Quienes se mantienen ejerciendo como reporteros en Venezuela detallan que el asedio no cesa. Me han agredido verbalmente desde programas de funcionarios relacionados y vinculados al gobierno de Nicolás Maduro y ha sido también víctima de campañas de descrédito a través de redes sociales y a través de cuentas anónimas. El gobierno de Nicolás Maduro ha solicitado a medios internacionales acreditados en Venezuela objetividad en la cobertura de las informaciones y lo señala de tener agendas políticas y, en ocasiones, injerencistas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.